En el marco de la celebración del Día de la Tierra y la inauguración de la tercera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú, el diputado Luis Maya, en compañía de legisladores de la bancada liberal, presentó un proyecto de ley que busca proteger a los defensores ambientales. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de la organización ciudadana Escazú, ahora busca entregar un marco legal de protección a defensores ambientales y de esa forma hacer efectiva la implementación del citado acuerdo en Chile, según detalló el diputado Luis Maya. De esta forma cumplimos el compromiso que hizo Chile con Escazú de poder tener protección para aquellos que a su vez protegen el planeta, protegen en este Día de la Tierra que es tan importante, están haciendo un trabajo de defender nuestro planeta y se ven muchas veces amenazados y por lo tanto deben tener una ley para protegerlos. Y es por eso que esta bancada liberal en línea con la legislación internacional y además con los compromisos que hace Chile, presenta este proyecto de protección a los defensores ambientales. Según el último informe de la ONG Escazú, ahora solo en 2023 más de 20 defensores ambientales fueron amenazados en Chile. Por ello, la moción, junto con reconocer la delicada situación de amenaza que enfrentan los defensores ambientales en nuestro país, entrega herramientas y canales de denuncia adecuados, así como sanciones para quienes estén detrás de estos actos intimidatorios. A juicio de sus patrocinantes, se trata de un hito significativo durante la conmemoración de un nuevo Día de la Tierra, más aún si como país no hemos comprendido que el compromiso con los defensores ambientales es ahora, como apuntó la diputada Viviana Delgado.